La Prueba Nacional Crecer sigue arrojando que estudiantes de tercer y sexto grado de centros educativos oficiales y particulares tienen bajos conocimientos en las materias de ciencias naturales, español y matemáticas. Se hace énfasis en estudiantes del interior del país en Los Santos, Herrera y las comarcas. Hemos definido que tenemos que priorizar, es fortalecer la parte de lectura que en la medida de lo posible ella va a generar también cambios en los aprendizajes de matemáticas y de ciencias naturales y por ende en las demás asignaturas. Que por eso nosotros hemos definido y a todos nuestros estudiantes. Más allá de la mente tenemos aproximadamente 60 mil estudiantes en primer grado y vamos a impactar a ellos. La aplicación Censal de Crecer indica que se observaron fallas en los dominios de comprensión lectora y uso de la escritura, además de grandes niveles de desigualdad. El contexto territorial condiciona los resultados del aprendizaje y la alimentación es otro factor. Recuerden que había 9 de cada 10 en algunas comarcas que no desarrollan los aprendizajes mínimos, mientras que algunas provincias o algunas regiones educativas este número es apenas 1 de cada 10. El tema de la desigualdad puede ser un tema muy relevante y que demande una gran cantidad de atención, pero es también una oportunidad para cerrar las brechas en todos los términos educativos, no solo en lenguaje, sino también en matemática y en ciencias. Docentes expresaron la necesidad de mejorar la calidad de la educación en el país y llegar a las áreas de difícil acceso. Nos estaban hablando de factores asociados al problema de la calidad, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo del estudiante y me parece que eso ya es externo al sistema, a la escuela. Por su parte, Nibia, Rosana Castellón, especialista en el tema educativo, sustentó que es un avance detectar el problema. Es que tenemos 452 mil niños y jóvenes entre 0 y 17 años que son pobres multidimensionales y no les estamos dando las herramientas para salir de la pobreza, y no es precisamente con un subsidio, es dándoles educación de calidad, con pertenencia, con inclusión, que les permita tener la movilidad económica y social y sobre todo retenerlos en la escuela. El estudio demostró además que en el área comarcal el 85% de los estudiantes siguen teniendo problemas de lectura por dar prioridad a su lengua de origen. Con cámara de Melchor Diegues, Belsisvinda, NEX, Noticias.